Bueno, ante todo, buenos días. En esta oportunidad vamos a impartir esta charla que es referente a un poco los temas de reglas de origen, en este caso, para el aprovechamiento del acuerdo comercial en Real Sur, específicamente orientado al sector textil. Primero que nada, voy a indicar dónde ustedes puedan acceder a la información del acuerdo comercial, así como de cualquier otro acuerdo comercial que el Perú tiene suscrito en la actualidad. Es precisamente en esta página que estoy mostrando, acuerdos comerciales.gob.pe, en donde despliega, pues, una ventana en la cual se muestra mediante unos links con la banderita representativa, con la bandera representativa del país con los que tenemos acuerdos comerciales, y específicamente en este caso, por ejemplo, tenemos en Corea del Sur, en la cual damos clic a esta bandera y despliega el acuerdo y contenido del acuerdo comercial, los temas referidos que involucran en el acuerdo comercial, en este caso, en los textos del acuerdo, ¿no? Siguiendo esta ruta, damos clic a textos del acuerdo, como se muestra, y va a desplegar el contenido del acuerdo comercial, y dentro de ese contenido, ya dentro de textos del acuerdo, nosotros tenemos las reglas de origen. Entonces, estas reglas de origen es el capítulo que nos comprende, y en el cual nosotros podemos dar clic e ingresamos al contenido de las reglas de origen. Sí, entonces, una vez ingresados, podemos nosotros haber todo el contenido de lo que es las reglas de origen, y el capítulo que precisamente especifica las reglas de origen. Pero para ello, nosotros tenemos que saber qué cosas son las reglas de origen, ¿no? Tenemos que comprender qué son las reglas de origen, y las reglas de origen son criterios o requisitos que debe cumplir una mercancía para ser considerada originaria de las partes, y así poder beneficiarse de las preferencias arancelarias establecidas en el acuerdo comercial, en este caso, el acuerdo de libre comercio con Corea. ¿Cuáles son los objetivos de estas reglas? Es determinar si las mercancías que se exportan califican como originarias, ¿no? Otro objetivo es evitar que terceros países aprovechen los beneficios de un tratado del que no son parte, ¿no? Y un objetivo fundamental, precisamente para el comercio, es la eliminación o la reducción de las tasas arancelarias, ¿no? Entonces tenemos que saber qué son las reglas de origen y cómo aprovecharlas, ¿no? Temos que recordar que el hecho de que se produzca una mercancía, por ejemplo, en nuestro país, no significa que esa mercancía sea originaria ya del Perú, dado que será originaria cuando, además de ser producida en Perú, cumple con las reglas de origen, en este caso del tratado, ¿no? Entonces ya sabemos que son reglas de origen. Dentro de lo que son las reglas de origen, justamente, tenemos algunos criterios para la calificación del origen de una mercancía, ¿no? Estos criterios están definidos como totalmente obtenidas o enteramente producidas, producidas enteramente a partir, exclusivamente, exclusivamente de materiales originarios y producidas a partir de materiales no originarios, siempre que cumplan unos requisitos específicos del origen. Entonces, estos son los criterios que se emplean para calificar, para determinar cuándo es originaria una mercancía. Entonces, estos criterios están definidos para diferentes tipos de mercancías. Si nosotros visualizamos las fotografías, podemos darnos cuenta, más o menos, a qué hace referencia, ¿no? Y vamos a entrar en detalle, seguidamente, para que ustedes puedan entender la diferencia, ¿no? El primer criterio que hablamos para la comunicación de origen de las mercancías es aquel que indica totalmente obtenidas, enteramente producidas. Totalmente obtenidas, enteramente producidas. ¿Qué es este, no? Este permite calificar el origen con base en elementos como la territorialidad. O sea, el lugar donde se extrae o se tiene una mercancía, ¿no? Es decir, se aplica a mercancías producidas en sectores como la pesca, la agricultura, minería o sector agropecuario. ¿No? Entonces, él totalmente tenido, refiere a aquellas mercancías que no son transformadas, se puede decir, ¿no? Que se obtienen en un estado casi natural, ¿no? Y se comercializan en ese mismo estado, ¿no? Como, por ejemplo, los angotinos, ¿no? Se capturan y se exportan, de repente, congelados. Pero no es una transformación sobre el producto. Los vegetales, ¿no? Que se cosechan, ¿no? Por ejemplo, las uvas, se cosechan uvas frescas y se exportan como uvas frescas, ¿no? Y este es el mismo producto, ¿no? En algunos casos, podemos exportar los subproductos, ¿no? O los derivados, que siguen siendo unos productos que no son transformados en sí, ¿no? Por ejemplo, referente al sector textil, por ejemplo, tenemos un cuero, ¿no? De la vaca, se puede extraer el cuero y exportar, ¿no? El cuero en su estado, este, literal, ¿no? Por ejemplo, el niño, es un vegetal, del cual se obtiene una, puede tener una fibra vegetal utilizada en el sector textil, ¿no? Tenemos la alpaca, que también se obtiene una fibra animal y esa es la que nosotros podemos, este, exportarla y sería calificada bajo este criterio de totalmente obtenida, ¿no? Bueno, es distinto exportar la fibra que se obtiene, ¿no? La fibra sucia o la fibra, este, de alpaca, que exportar una prenda, ¿no? De alpaca. Ahí vemos que hay un proceso de transformación que vamos a ver en los siguientes criterios. Entonces, el primer criterio para calificar el origen es aquel que es totalmente obtenido. El segundo, el otro criterio para calificar el origen es aquella que indica producidas a partir de materiales originarios, exclusivamente, ¿no? Entonces, estamos dando a entender que hay un proceso productivo, un proceso de transformación donde exclusivamente van a participar o va a ser a partir de materiales todos originales. Con un ejemplo, podemos ver, ¿no?, que este es el resultado, pues, como indicaba, de un proceso de fabricación, de elaboración, donde todos los materiales, o sea, los insumos, materias primas, los materiales intermedios, las partes, las piezas, etc., empleados para la obtención de la mercancía, o sea, el producto final, deben ser originarios de una o ambas partes. ¿No? Podemos ver, ¿no? Podemos ver, un ejemplo, un producto final que sería un abrigo, la alpaca. Como vemos, el abrigo, pues, consta de muchas partes, piezas, ¿no?, en su estructura. Y si cada uno de esos materiales empleados es originario, entonces, el producto va a calificar como originario. Y estamos hablando originario de una o ambas partes. Como estamos hablando en el tratado del Acuerdo de Libre Comercio de Perú y Corea del Sur, serían, pues, los materiales originarios o de Perú o de Corea del Sur. Entonces, si todos los materiales que participan, nosotros sabemos, tenemos la certeza de que son originarios, que cumplen cada uno a su regla de origen en particular, entonces el producto final va a ser originario bajo el criterio de calificación de exclusivamente a partir de materiales originales. Tenemos otro criterio de calificación de origen de las mercancías, que es aquellas que dice producidas a partir de materiales no originarios. Estos tienen que cumplir requisitos específicos de origen, ¿no?, aunque la abreviación es REO, ¿no?, REO. Si ustedes probablemente han escuchado, en todo caso puedan, en los mismos textos del acuerdo, encontrar a qué se refiere REO, que es el requisito específico de origen, y este es justamente un criterio de calificación donde también hay un proceso de producción, pero en el cual intervienen materiales no originarios. Es importante un poco detallar este criterio para que nosotros lo conozcamos y sepamos cómo calificar o si las mercancías que nosotros exportamos cuando nosotros utilizamos materiales no originarios, sabemos que son no originarios, es decir, que no son de Perú ni del país destino al cual estamos dirigiendo nuestra exportación dentro de un acuerdo comercial, entonces conocemos las reglas que se indican, ¿no? Este criterio es para mercancías con valor agregado o proceso productivo, en las que intervienen materiales en insumos no originales, ¿no? Este criterio es conocido también como transformación sustancial, o sea, se produce una transformación, ¿no? En cada acuerdo comercial existe un anexo de reglas específicas de origen, en el cual se establece el grado de transformación que requieren los materiales no originales. En el acuerdo comercial con Corea, este corresponde al anexo 3A. En la ruta que les di al inicio, ustedes pueden, en la parte de textos del acuerdo, encontrar el anexo respectivo referente a las reglas específicas de origen, y este corresponde al anexo 3A. Los reglas, pues, son los criterios que deben cumplir los materiales no originarios, específicamente, ¿no? Puesto que nosotros estamos hablando de que en esta parte intervienen materiales no originales, ¿no? Y estos criterios se basan en cambios de clasificación antelaria, valor de contenido regional, requisito técnico o de proceso productivo o una combinación de estos, ¿no? Entonces, estas reglas que existen justamente se basan en estos subcriterios, digamos así, por el cual nosotros tenemos que tener una idea, una noción, y qué se entiende por cada uno de estos, ¿no? Entonces, primeramente, pues, nosotros sabemos que todos los materiales que se exportan o importan tienen, pues, una clasificación antelaria que está basada en el sistema organizado de diseñación de mercancías, ¿no? Es el código ancelario, ¿no? Entonces, su estructura es como se muestra, en este caso, en este ejemplo, para una prenda. Es el, los dos primeros dígitos, ¿no? Del ejemplo, 61, si ustedes miran, es el que corresponde al capítulo, en los siguientes dos dígitos, 61, 10, es la partida, los subsiguientes dos dígitos, 61, 10, 11, responde a la subpartida, ¿no? Y así, los subsiguientes dos, es la andina, ¿no? O sea, la apertura andina, 61, 10, 11, 0, 0. En este caso, el sistema armonizado, correo, emprende los seis primeros dígitos, ¿no? Y qué significa que el sistema armonizado es que esta clasificación ancelaria específica para este producto va a compartirla en todos los países. Va a ser una, una, una cualificación igual, ¿no? Armonizada, ¿no? Todos los países van a identificar una prenda en el, en la subpartida 61, 10, 11, ¿no? Como se ve, pues, en, en las descripciones del, del, precisamente, del arancel, ¿no? Del sistema armonizado. Si se me ve, 61 es el capítulo, si se me ve, 61 es el capítulo, si se me ve, 10 es la partida, si se me ve, 10 es la partida, si se me ve, 11 es la subpartida. Entonces, sabiendo cómo es la estructura, nosotros podemos saber el concepto de cambio, de clasificación arancelaria. Sabemos qué es una clasificación arancelaria, entonces el cambio es, el concepto de cambio de clasificación arancelaria refiere a que la clasificación arancelaria en la mercancía final debe ser diferente a la clasificación arancelaria del insumo o insumos no originarios utilizados en esa elaboración, conforme lo indica la regla del origen específico. Con el ejemplo podemos observar que el producto final es una aceituna en conserva del cual intervienen dos consumos, la aceituna, que para el ejemplo es originario, y la sal, que no es originaria. Entonces, ¿cómo es que se entiende con este ejemplo? Es específicamente que se entienda lo que es cambio de clasificación, ¿no? Esto requiere, pues, que el insumo no originario, ¿no? Tiene una clasificación arancelaria diferente al del producto que estamos exportando, ¿no? Cuando hay ese cambio, se entiende que hay, que se produce, pues, efectivamente el cambio arancelario, cambio de clasificación, y de acuerdo a las reglas que cada mercancía, regla específica, ¿no? Indica que ese cambio puede darse, pues, a nivel de capítulo, a nivel de partida, a nivel de subpartida, ¿no? Entonces, ese es el cambio de clasificación arancelaria. Otro criterio, valor de contenido regional, que es el límite máximo para el contenido de insumos y materias primas provenientes de terceros países, a fin de que la mercancía elaborada pueda ser considerada como originaria, ¿no? O sea, en este caso, no, para determinar, pues, el origen de una mercancía que tiene insumos no originarios involucrados en un proceso, existe lo que estamos hablando de determinar si hay cambio de clasificación, si el requisito lo exige, o si el requisito lo exige que satisfaga un valor de contenido regional. Entonces, en este caso, referíamos que el valor de contenido regional, es un porcentaje de materiales el máximo permitido, en otras palabras, de materiales no originarios que pueda contener una mercancía, un producto final, ¿no? El método de reducción de valores es para encontrar su cálculo, o si se ve de otro lado es el límite mínimo de originarios que tiene que tener el límite mínimo de materiales originarios que permita que la mercancía califique como originario. o si se ve del método de reducción del valor el límite máximo de materiales no originarios que me permite, ¿no? Entonces, esos cálculos se dan en base el valor de la mercancía en relación del valor precisamente de los materiales o no originarios si vemos por el método de reducción de valor o el valor de los materiales originarios. para ver si el porcentaje es el permitido, ¿no? o sea, la cantidad mínima de materiales originarios que tengan que tener la mercancía o la cantidad máxima permitida de materiales no originarios que debe tener la mercancía. Entonces, para entender los requisitos específicos de origen los reos tenemos que explicar un poco que estos reflejan la capacidad que tienen las mercancías finales de abastecerse precisamente de insumos de terceros países o sea, de insumos no originarios y este criterio es el que deben cumplir las mercancías precisamente cuando son elaboradas con materiales originarios y no originarios o todos no originarios, ¿no? y reflejan una transformación sustancial de los materiales no originarios empleados y esa transformación precisamente se evidencia en el cambio de clasificación arancelaria, ¿no? Y el cambio de clasificación arancelaria se aplica a los insumos no originarios. Como vimos en el ejemplo, el insumo no originario precisamente el que no es originario de las partes es el que tiene que demostrar el cambio en cuanto a su clasificación arancelaria y eso explicamos que es un proceso eso se entiende como transformación sustancial se modifica su el producto ¿no? por ende modifica su clasificación arancelaria su partida ¿no? como vimos en el ejemplo ¿no? la aceituna en conserva tenía aceituna y sal y eso esos dos insumos interactúan en un proceso se mezclan se modifican y sale un producto final que es la aceituna en conserva entonces la sal cambió de partida se modificó entonces eso se entiende ¿no? y se aplica a los materiales originales ahora dentro del anexo nosotros vamos a vamos a visualizar estos este tipo de requisito que muestro este tipo de texto que se indica y que para efecto didáctico le he puesto en colores distintos con fines de explicarles ahora cómo se entiende y se lee esta regla este es un ejemplo de una regla específica de origen para una mercancía del sector textil del tipo prendas y complementos de vestir de tinto ¿no? correspondiente al capítulo 61 entonces si yo ingreso al anexo 3A que mencionamos al inicio y ubico la su partida 6101 90 por ejemplo esta vez abrí los chaquetes de artículos seminares es decir yo soy un exportador de esta mercancía 6101 90 ¿no? ¿y por qué estoy revisando este anexo de reglas específicas? porque sé que he utilizado materiales no originarios en el proceso productivo que no son originarios de Perú ni de Corea entonces ubico esta regla y la regla expresa un cambio desde cualquier otro capítulo excepto de la partida 51 06 o 51 13 etc de una lista de partidas que he puesto en rojo efectos didácticos y luego dice siempre que la mercancía sea cortada o tejida forma y cocida o de otra manera ensamblada en el territorio de una o ambas partes entonces para leer y entender cómo se lee esta regla específica pues la parte en azul es precisamente el cambio que se pide de clasificación arancelaria y aquí es a nivel de capítulo ustedes vean un cambio desde cualquier otro capítulo ¿no? lo que he puesto en rojo dice excepto de la partida tal 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 entonces esto significa que estas partidas están exceptuadas de que puedan cambiar de clasificación es decir si alguno de mis materiales no originarios está comprendido en esa lista no puede utilizarse a no ser que ese material sea originario o sea está excluido de que participe en este cambio de clasificación si lo ponemos en negro es el requisito técnico si se puede decir o de proceso que también tiene que cumplir que es que la mercancía sea cortada tejida forma ensambla en el territorio entonces el rojo es lo que explica que se produzca primero que exija un cambio a nivel de capítulo o sea que el material en el insumo no originario tiene que ser distinto el código de la encelaria su código que de la mercancía final distinto desde los primeros dos dígitos y que si el material no originario está dentro de esta lista de partidas y que se pone en color rojo entonces yo sé que no puedo utilizarlo a no ser que tenga que ser originario y lo que colocamos en negro puede ser el requisito técnico o de proceso que todo tiene que realizarse en el territorio o sea del Perú o de Corea pero tiene que efectuarse el proceso en este caso el corte el tejido ¿no? y la confección en el territorio entonces si se cumple con todo ello entonces estamos indicando que se cumple el requisito específico por ende la mercancía final es originaria cuando ha empleado tal material no originario y acá visualmente lo que mencionamos lo podemos ver en un ejemplo ¿no? que es el mismo que estamos indicando visualmente para que ustedes puedan verlo que tenemos la chaqueta que soy ejemplo un productor exportador de esta mercancía facilitada en la su partida 6103 31 ¿no? entonces todos los materiales que empleo son cuatro ¿no? sé que el hilado de lana el hilo de coser son materiales son materiales originarios cada uno tiene su propia partida en la escelaria y empleo otros materiales en este caso que son no originarios como el hilado de nylon y los botones cada uno tiene su propia partida ¿no? entonces si todos estos son didácticamente para este ejemplo mis materiales que utilizo y yo soy un productor de esta chaqueta que está clasificada en la subpartida 6103 31 y que deseo exportarla a Corea entonces sé que hay materiales no originarios ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? cuando sé que hay un material no originario debo revisar los requisitos específicos de origen que están en el anexo 3A parte 2 ¿no? entonces de frente ingreso este anexo y ubico la partida 6103 31 porque es mi mercancía que estoy evaluando entonces ubico ese requisito específico de origen y es el que se muestra ¿no? está ahí en ese rango ¿no? y explica el texto que les enseñé ¿no? entonces ustedes ya saben cómo cómo leer y dice pues un cambio desde cualquier otro capítulo pues ya sabemos que los materiales no originarios porque son los que se evalúan con el requisito el reo los no originarios porque los originarios estamos determinando que son originarios entonces no hay problema con ellos entonces ahí vemos que estos materiales sí están en capítulos diferentes ¿no? ¿no? la mercancía final es capítulo 6-1 y estos son distintos entonces por ahí está bien pero ahí dice que hay una excepto de las partidas 50 años a las 6 y 50 años a las 13 y así una lista de partidas y subpartidas ¿no? y y ahí es precisamente el ejercicio donde nosotros tenemos que tener el cuidado y el conocimiento de saber que por ejemplo en nuestro material de ejemplo hilado de nylon si bien es cierto está en un capítulo distinto pero dentro de la excepción de lista o la lista de partidas exceptuadas se encuentra la mía ¿no? la de mi sumo y lo estoy resaltando ¿no? en rojo en círculo entonces por ahí ya sé que tengo que necesariamente emplear un hilado de nylon un ejercicio originario ahora en los botones si no está en la lista no hay problema pero al ser el 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 material no originario incluido o listado en la excepción ya tengo que tener el cuidado de utilizar dicho material originario en lugar de no originario ahora ¿por qué pongo un peso porcentaje en peso precisamente porque y vamos a tocar dentro de los criterios complementarios hay algunas particularidades que puedan tenemos que conocer en global para poder al fin de cuentas saber si este material no cumple el reo o pueda que haya una flexibilidad que me lo permita no vamos a retornar a este ejemplo más adelante les voy a indicar cuáles son estos criterios complementarios estos criterios complementarios es uno de ellos es la acumulación de origen este término significa que permite que pues este los productores de un país parte del acuerdo no puedan emplear materiales que sean originarios de la otra parte no e incorporarlos en su mercancía que están produciendo no entonces al decir de la otra parte que sean originarios de Corea o sea un productor textil confeccionista puede emplear pues materiales originarios de Corea y estén incorporados pues en su mercancía y esa mercancía sería originaria por el concepto de acumulación de origen no además permite pues que una mercancía lleve a cabo parte de sus procesos productivos en el territorio de una o más partes del acuerdo incluso por uno o más productores entonces es claro este concepto de acumulación de origen se da entre los países que conforman un acuerdo comercial en este caso este ejemplo es un acuerdo bilateral entre dos países Perú y Corea del Sur este mismo ejemplo puede para que ustedes lo puedan entender referenciar puede darse a nivel de un acuerdo comercial en el que estén involucrados más países esto significa que los materiales de cualquiera de estos países que conforman un acuerdo comercial puedan ser empleados en mercancía en producción y al final la mercancía va a ser originaria por el concepto de acumulación de origen otro criterio y es el que estábamos queriendo referir en el ejemplo de que estuvimos dando último es el concepto de minimis de minimis es una palabra en latín y que refiere pues a que da una flexibilidad o sea se si permite que las mercancías producidas a partir de materiales no originarios y que no hayan cumplido con el requisito específico de origen de cambio de clasificación marancelaria puedan ser considerados si dichos materiales no exceden el 10% del valor de la mercancía esto quiere decir que si yo empleo unos materiales no originarios por ende tengo que evaluar si la mercancía final va a ser originaria a través del requisito específico que mencioné entran al anexo 3A ubican su partida y voy a determinar si cumplen o no esos cambios de clasificación marancelaria cuando no se produce el cambio de clasificación marancelaria o están en las partidas exceptuadas entonces se entiende que no se puede utilizar esa mercancía no ser que sea originaria pero por este concepto de mínimes dice si aquel material no cumplió el cambio de clasificación marancelaria dice si podría ser considerado si es que no excede el 10% del valor de la mercancía si ese material que no cumplió el cambio de clasificación marancelaria no supera el 10% del valor total de la mercancía si podría utilizar pero si supera el 10% no se puede y ahora en el caso de mercancías textiles o sea aquellas clasificadas entre los capítulos 50 y 63 del sistema armonizado permite que los materiales no originarios de igual forma aquellos que no han cumplido con el requisito específico de origen de cambio de clasificación arancelaria cambio de partida o a veces se conoce como salto de partida o cambio de partida se indica si esos materiales no cumplieron ese requisito puedan aún así considerarse como originarios si dichos materiales no exceden el 10% en este caso del peso total de la mercancía o sea para mercancías textiles que están entre los capítulos 50 y 63 ¿no? desde fibras y lados hasta tejidos pasando por prendas tiene que el 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 material no originario si no ha cumplido el cambio de partida o el cambio de clasificación arancelaria podría utilizarse si no supera el 10% el peso de cada mercancía que se esté analizando ¿no? y acá regresamos al ejemplo que les mencionaba que es este porque puse el porcentaje en peso 12 ¿no? porque supiera el 10% del peso ya sabemos que hay un un criterio que es el de mínime que establece al 10% del peso un material no originario si no cumplió el cambio de clasificación puede emplearse libremente así sea no originario pero si supera no entonces este en este caso el ejemplo pues no cumple con el requisito específico del entonces seguimos con otro criterio complementario accesorios repuestos y herramientas son aquellos precisamente accesorios o herramientas que se incluyen en una mercancía pero no forman parte ¿no? o sea es un accesorio como se indica ¿no? en este caso pues este si es una mercancía como la que se muestra y y y y y se vende con unas llaves o de tuercas o para ensamblar que son unas herramientas debemos entender que eso no forma parte en sí de la mercancía que es un coche como ven ustedes entonces la mercancía es el coche y es la que tiene que cumplir toda la reglamentación de origen más no esos asesorios si bien está junto con la mercancía y se vende con la mercancía no forma parte de eso entonces tiene que justamente cumplir esa esa apreciación de que eh es facturada con la mercancía que es se vende con la mercancía ¿no? entonces no se eh se exige pues que ese accesorio tenga que también ser originario ¿no? solamente al producto ahora si se fuese si se facturara por separado ¿no? si se vende por el coche y las herramientas por otro lado obviamente sí serían dos mercancías entonces ese es el concepto de accesorios repuestos herramientas otro concepto que se me indica en este acuerdo es el materiales intermedios ¿no? que indica que cuando una mercancía originaria es utilizada en la subsecuente producción de otra mercancía no serán tomados en cuenta los materiales contenidos en la mercancía originaria los materiales no originarios contenidos en la mercancía originaria para propósitos de determinar el carácter originario de la mercancía producida subsecuentemente cuando una mercancía no originaria es utilizada en la subsecuente producción de otra mercancía para propósitos de calcular el valor de los materiales no originarios de la mercancía producida subsecuentemente serán tomados en cuenta a los materiales no originarios contenidos en la mercancía no originaria ¿no? y para propósitos de calcular el valor de los materiales originales de la mercancía producida del huevo serán tomados en cuenta los materiales originarios contenidos en la mercancía bien les explico sé que es una parte teórica un poco técnica y que no la van a poder de repente a comprender rápidamente pero pueden ustedes leerlos y yo les explico a qué se refiere con esto de materiales intermedios es cuando el productor que exporta un determinado mercancía un determinado producto en este caso un producto con valor agregado y llamemos ejemplos un este un un equipo de refrigeración por ejemplo el cual tiene muchas partes a veces este productor puede primero elaborar una llamemos otro 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 producto pero que al final va a formar parte del del producto final que está fabricando en este caso un equipo de refrigeración que primeramente el productor se entiende fabrica un producto inicial inicial y ese producto se va a introducir o se va a ensamblar dentro del producto final entonces es un material intermedio y que explica este concepto de que ese primer producto que ensambla o elabora o fabrica de repente hay materiales pues que han empleado para elaborar ese primer producto ¿no? y esos materiales algunos de ellos son no originarios ¿no? entonces si ese primer producto por eh aplicando una regla de específica a ese califica como originario y luego se introduce al producto final entonces acá dice que ese material intermedio eh eh que ha sido este originario previamente no se va no va a importar los materiales no originarios que hayan dentro de él ¿no? entonces se va considerar como un todo un material originario para el segundo o el producto último que se esté fabricando ¿no? entonces es incluso este productor puede encargar también esa 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 producción a otro fabricante ¿no? siempre y cuando se cumplan estas mismas condiciones es como se entiende material intermedio otro criterio complementario es juegos y sustidos indica aquí que el juego será originario si cada uno de los componentes del juego o sentido son originarios ¿no? el juego el juego surtido pues en el tipo de mercancías que estamos hablando sobre el sector textil pues es muy común encontrar pues los juegos y sustidos de premio ¿no? son distintos componentes y que se venden como un juego ¿no? entonces el juego será originario si cada uno de los componentes del juego surtido son originarios no obstante ello cuando un juego surtido esté compuesto por mercancías tanto originarias si no originarios es decir alguno de los componentes del juego es no originario dado el material que utiliza o el lado o el componente que utiliza es no originario entonces se indica que el juego surtido como un todo si será originario siempre que el valor de las mercancías no originarias no excede el 15% del valor total del juego o surtido o sea que esa parte que no es originaria ese componente que no es originario no puede exceder el 15% del valor total del juego entonces el juego total si seguiría siendo originario si excede entonces no no se calificaría este juego surtido como originario de la parte esto está determinado de conformidad con el artículo 3.3 del acuerdo comercial con Corea otro criterio importante que es referido a los empaques envases o embalajes aquellos obtenedores individuales de las mercancías de la bolsa las cajas los frascos etcétera entonces que indica aquí que dice que no se toman en cuenta es decir para determinar el origen si están unidos o contienen a las mercancías a comercializar salvo que se comercialicen por separado esto es porque asumen el origen del producto que contienen entonces que quiere decir esto que nosotros estamos evaluando nuestra mercancía en este caso que es una camisa en el ejemplo que vemos la mercancía puntualmente es esa mercancía textil es la camisa o sea algodón de cualquier material pero esa se vende en la caja ¿qué significa esto? que la caja no pertenece no forma parte de la mercancía que no interesa de dónde se originaria esa caja sino solamente la mercancía final ¿no? esto es precisamente si contiene la mercancía y si es parte de la mercancía en la cual se está comercializando ¿no? se entiende de esa forma ¿no? si fuese dos productos separados obviamente serían dos productos separados y sería importante el origen pues de la caja pero no es así es un contenedor ahora si hay una nota que dice que cuando la mercancía debe cumplir la regla de origen de valor de contenido regional y esto lo va a exigir o no cada requisito específico de origen de la nexos ¿no? cuando obviamente empleamos materiales no originarios entonces si la regla de origen está sujeta a valor de contenido regional en los tratados los empaques no originarios se incluyen como material no originario en la fórmula para hallar el valor de contenido regional entonces ¿qué quiere decir esto? que cuando el requisito específico de origen de una mercancía que se está exportando y en la cual ha contenido de materiales no originarios obviamente el análisis del requisito indica si es cambio de partida entonces no interesa el origen de los contenedores o los empaques individuales como estamos mencionando solo el origen pero si en algunos casos el requisito específico indica que debe cumplir un valor de contenido regional de algún determinado porcentaje entonces el contenedor pues si tiene que el empaque tiene que determinarse para el cálculo de los materiales no originarios como un si es no originario ese empaque influye pues en el cálculo de este DSR para determinar la forma y eso pues en este tipo de mercancías del sector pues no se da usualmente por supuesto que no se da porque estas son pues las las cajas y todo lo que nosotros estamos vendiendo entonces no hay ningún problema en ese aspecto transporte directo que significa el transporte directo es que las mercancías deberán ser transportadas directamente entre las partes para que así mantengan su condición urinaria o sea esto es la exportación en sí el embarque desde el punto de origen al punto destino es decir desde el lugar de origen parte del acuerdo comercial al lugar de destino que es también parte del acuerdo comercial entonces esto es lo que se llama el transporte directo pero nosotros bien sabemos que en los temas de transporte internacional pues las mercancías atraviesan puertos intermedios terceros países a veces implica pues tránsitos o transbordos a través de unos más países muchos no son parte del acuerdo comercial entonces se pueden dar con transbordos que cambia la nave el embarque o a veces se tienen que almacenar temporalmente en esos países no parte entonces cómo es que nosotros podemos acreditar este requisito de transporte directo entonces esto se logra a través de que primeramente pues no esas mercancías que pasan por estos puertos intermedios o se almacenan temporalmente en ellos no entren al comercio o se comercialicen ahí y no sufran pues una operación distinta pues a la descarga recarga reembalaje o cualquier otra operación a fin de mantenerlas en buenas condiciones o sea que la mercancía aún haya este sufrido este tipo de manipulación o en el transbordo con un almacenamiento temporal pues no tienen que haberse comercializado no tienen que haberse abierto que no sufran ninguna operación salvo que sea la descarga la recarga el reembalaje o cualquier otra para mantenerlas en buenas condiciones ahora ¿cómo se acredita el transporte directo? ¿no? en el caso de tránsito o transbordo ¿no? solamente la mercancía ha hecho tránsito y ha transbordado ¿no? en ese puerto en un país no parte se acredita pues con documentos de transporte tales como como la guía ¿no? la aérea ¿no? que es el en el caso de transporte aéreo ¿no? el conocimiento de embarque ¿no? el PL ¿no? eh eh la carta porte ¿no? en el caso de transporte terrestre o pues el documento de transporte multimodal o combinado según corresponda ¿no? en este documento tiene que estar indicada pues la ruta que ha tenido que seguir donde incluya pues que ha habido un proceso de un punto intermedio de la mercancía ha tenido que ser transportada ahora en el caso de que se produzca un almacenamiento ¿no? con documentos de transporte ¿no? tales como la guía aérea el conocimiento de embarque o sea los mismos documentos y los documentos emitidos por la autoridad banera ¿no? hubo otra autoridad competente de conformidad con la legislación del país que no es parte que en este documento se acredite que se ha habido un almacenamiento ¿no? o sea el documento de la autoridad banera que certifique que pues la mercancía ha estado en custodia o ha estado en almacenamiento en sus instalaciones este autorizadas ¿no? entonces este es como nosotros acreditamos el cumplimiento de este quícito de transporte directo bien hasta acá hemos querido darles la el contenido de este en forma general de el capítulo de origen el régimen de origen en lo que es los conceptos fundamentales los criterios para la calificación de origen orientadas a mercancías del sector de estilo ¿no? en cuanto también a los criterios complementarios y particularidades que nosotros tenemos que saber para entender el proceso de exportación de mercancías cuando entregamos pues materiales no originarios o cuando todos los materiales son originarios o en algunos casos este son productos de repente totalmente obtenidos ¿no? o sea donde no hay un proceso de transformación sobre ellos ¿no? sustancial bien quedamos a ustedes si tuvieran algunas preguntas y atentos a su respuesta muchas gracias a ver Ando Altamirano nos hace una consulta nos dice para el salto de partida ¿nada tiene que ver el empaque o embalaje? no claro o sea el claro no el como habíamos mencionado pues el empaque pues este no se toma en cuenta el efecto de la calificación del origen ¿no? cuando la mercancía pues tiene que es susceptible del criterio de salto de partida ¿no? lo que se intervienen pues son los materiales no originarios y se tiene que determinar de acuerdo a lo que el requisito indique la partida que se dé el cambio entre los materiales ¿no? el no originario y con respecto pues a la mercancía final el empaque el contenedor el el empaque no se toma en cuenta ¿no? pero en los casos como mencionaba de cuando el requisito específico es un valor de contenido regional en algunos casos si se tendría pero es que considerar el valor del del empaque para lo que es el cálculo ¿no? del valor de contenido regional pero como mencionaba pues esto no se dan este tipo de mercancías ¿no? esto pues está referido a algunos otros tipos de empaques de mucho valor ¿no? de alto valor de otro tipo de mercancías donde pues importe el valor pues del empaque sí a ver tenemos una una consulta por parte de Leslie González nos dice ¿existen límites mínimos o máximos para contenidos de insumos no originarios? ¿alguna tabla o viva? eso está referido pues al requisito que se pueda exigir ¿no? a la regla específica de origen si exige que cumpla un determinado valor de contenido regional lo va a indicar ¿no? lo va a indicar la regla ¿no? puede ser un valor de contenido regional del 50% ¿no? puede ser entonces nosotros ya habíamos indicado pues que esto significa cuando me dicen valor de contenido regional es pues el límite máximo de materiales no originarios permitidos para que la mercancía siga siendo originaria ¿no? o califique como originaria o el límite mínimo de 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 originarios ¿no? que deba contener ¿no? y la para calcular uno u otro existen dos fórmulas ¿no? por aumento de valor o reducción de valor como habíamos mencionado o sea no hay ideas sino los mismos las mismas reglas ¿no? específicas en ellas está indicada la cantidad de porcentaje a cumplir por por la mercancía que se está analizando susceptible a este o no a esta a esta regla Listo gracias José Luis tenemos otra consulta por parte de Yosimar Saavedra donde nos dicen no sé si es la misma ¿dónde ubicar el listado de materiales originarios de Corea? En el acuerdo comercial en la ruta que nosotros indicamos en la parte de textos del acuerdo se va a ubicar el listado de las mercancías o sea de las mercancías que se han establecido que se han negociado ¿no? de las partidas arancelarias que se han negociado al acuerdo comercial ¿no? es decir que se han considerado cuáles son las que son susceptibles de comercio con preferencias ¿no? eso es por un lado hay unas listas tanto de mercancías de Corea como de mercancías de Perú ahora existe la parte del anexo 3A de las requisitos específicos de origen y en ellos están las reglas para hacer estas mercancías ¿no es cierto? o sea no es que haya materiales originarios no o sea nosotros vamos a determinar cada uno si cumple o no estas reglas ¿no? primero tenemos que saber si está considerada la mercancía en al comercio con preferencia si hay entonces como les digo hay unas listas donde ustedes pueden ver todos los códigos arancelarios de las mercancías que están consideradas al comercio con preferencia ¿no? tanto de Perú a Corea como de Corea a Perú ¿no? en esa ruta ustedes pueden indagar sobre el contenido de la cuadra comercial ¿no? que se le ha dado en las primeras páginas presentaciones sí como no agradecer nuevamente la oportunidad y bueno seguir alentando a los exportadores y potenciales exportadores a informarse y conocer toda la la reglamentación de origen a través de las páginas de los acuerdos comerciales y a través de nuestra página nosotros también podemos brindar la información y atender a las consultas que ustedes precisen nada quedo siempre ustedes y tenemos este correo para cualquier duda o consulta que nos puedan hacer muchas gracias